Oh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenemos que leer a ustedes en este video un hadith bien bien importante siempre digo importante pero vamos a decir algo que nos va a dar una gran lección vamos a explicar por qué Dios toma en cuenta en cada acción no la acción sino la intención si mucha gente da caridad empiezan ay para que digan que di o para que esta gente me haga favores después o la gente por ejemplo la gente que es muy rica tienen tanto dinero tienen que dar caridad a fuerza hacer donaciones a las iglesias sanatorios clínicas porque si no les cobran mucho cada año del tax le decimos aquí es lo que ellos deben pagar por todo el dinero que tienen entonces es es increíble la gente solo da por una razón que les conviene o para que digan ay que generosa es ay mira que buena es da caridad o todas estas cosas entonces cuando llega el día del juicio y dicen yo di señor Dios están queriendo que Dios les pague toda la caridad que dieron porque la caridad es algo importantísimo todos lo sabemos la caridad no empobrece no disminuye la riqueza y la caridad abre caminos a la persona increíblemente con facilidad Dios le ayuda entonces dice yo di caridad dice esto que yo le hice un favor le pero diste caridad hiciste favor a cambio de que a cambio de que digan ay que generoso es ay que buena persona es o ay solo con esta donación ya no me cobraron tanto el el país el lugar donde vive no esto ya está pagado que puede contestar Dios no sabemos porque no hemos hablado con Dios para saberlo pero cuando uno da por estas razones ya fue pagado cuando la persona dijo ay que generoso es ya le pagó lo que él quería ya le pagó la razón por la que dio la caridad que hablen de mí que digan de mí o le hice un favor y me pagó así ya estás pagado ya que esperas de Dios no lo hiciste por Dios no lo hiciste porque en tu corazón de verdad llegó este amor por ayudar a alguien decir Dios en tu nombre quiero ayudar a esta persona aquí está la caridad para esta persona solo fue por decimos en inglés show off por presumir por alardear se le llama riyaj como podemos evitar el riyaj cuando hagamos buenas acciones hagámoslo por el lado dan una caridad a alguien que va pasando o sientan de verdad el pesar que esta persona está tan pobre digan de verdad necesito darle mira que no trae ni buena ropa voy a darle una caridad para que coma algo es lo más importante después pueda más adelante ahorro o cuando me paguen le traigo para que pueda comprarse algo o le traen ropa háganlo porque de verdad sienten pena pesar por esta persona porque de verdad quieren cubrirla quieren alimentarla porque de verdad quieren ayudarla con todo su corazón oh Dios por ti mi Señor tú que me has dado voy a repartir una parte de lo que me diste a los menos afortunados y entonces el día del juicio llega el momento que Allah les paga por esas buenas acciones porque no es la buena acción sino la buena intención hay un hadith que dice oh Allah de hecho me refugio en ti de asociar nada a ti siendo consciente de ello y busco tu perdón por aquello que tú sabes no debemos asociar ah para que la gente diga estamos asociando a Dios con la gente por Allah solo por Allah y esto en árabe es perdón porque no se pronuncia muy bien en árabe pero esperamos que de ahora en adelante los que no lo hacían lo tomen en cuenta y vean que si de verdad quieren un pago con Allah quieren que Allah esté recopilando de ustedes las buenas acciones recuerden la intención lo hago por Allah en el nombre de Dios el único Dios el creador aquí tiene estoy y tendrán sus recompensas con el alma paz y bendiciones para ustedes suscríbete todo todo Gracias por ver el video.